No sé por qué no fuiste sincero Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de ella Y que te necesito, te acabo de perder Me hiciste sentir por ti amada Y sabías que toda me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti burlada Amor, este para mí es el día más triste ¡Cómo sufro! Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de ella Y que te necesito, te acabo de perder Me hiciste sentir por ti amada Y sabías que toda me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti burlada No me diste el daño que me hiciste No me diste el daño que me hiciste